El Ministerio del Trabajo ya emitió comunicados sobre las vacaciones de Semana Santa, estipulando que los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán de vacaciones con goce de salario desde el sábado de Ramos al domingo de Pascua. Hace saber todas las instituciones del Estado y trabajadores en general que con motivo de la Semana Santa del presente año y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, para los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones se establece que el periodo de disfrute de vacaciones con goce de salario comprende desde el sábado de Ramos, 28 de marzo, hasta el 5 de abril y domingo de Pascua, inclusive. O sea que regresamos a trabajar el día 6 de abril, el lunes 6 de abril. Mientras que las empresas privadas y demás centros de trabajo se regirán por la costumbre, conveniencia y acuerdo entre trabajador y empleadores, según el comunicado del MITRAP. Los días 2 y 3 de abril, que son jueves y viernes santos, por ser feriados nacionales, con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo señala el artículo 66 del Código del Trabajo. No se computarán a cuenta de vacaciones, ¿verdad? Esto no es solo para las instituciones del Estado, sino todos los trabajadores del país tenemos como feriado el jueves y viernes santo. Tampoco se computarán a cuenta de vacaciones los días sábado 28 y domingo 29 de marzo, así como los días 4 y 5 de abril del corriente año. Las empresas privadas y demás centros de trabajo para efectos de vacaciones se regirán por la costumbre, ¿verdad? Las conveniencias y acuerdos que se celebren entre trabajadores y empleadores, pero serán de descanso obligatorio con derecho a salario, por ser feriados nacionales los días jueves santo y viernes santo del corriente año, como lo señala el artículo 66 del Código del Trabajo. Se exceptúan las actividades que no puedan interrumpirse por encontrarse dentro de los casos del artículo 69 del Código del Trabajo, así como aquellas empresas que por sus características están afectadas por el presente ciclo agrícola. El Ministerio del Trabajo, Amitrap, dio a conocer que desde el próximo día 28 sábado de Ramos hasta el 5 de abril, domingo de Pascua, todos los trabajadores de las instituciones tendrán vacaciones con goce de salario, según lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas.